Este lunes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra dio a conocer un informe que acusa a israelíes y grupos armados palestinos de haber cometido crímenes de guerra durante el conflicto en Gaza en 2014. La información que reunimos señala serias violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos internacionales por parte de Israel y grupos palestinos armados, que en algunos casos llegan a ser crímenes de guerra. Nos preocupa que persista la impunidad ante estas violaciones. Aunque los palestinos saludaron el informe, consideraron que no tomaba en cuenta el desequilibrio de fuerzas y que las pérdidas en ambas partes no eran comparables. El representante de Israel ante el Consejo boicoteó la sesión y cientos de personas se reunieron frente al edificio en respaldo al país hebreo. Más de 80 organizaciones de varios países están aquí para decir a la ONU que el informe discutido en este edificio está sesgado. No habla de lo que está en juego ni de la situación real en Medio Oriente y específicamente en Gaza. El informe también llama a israelíes y palestinos a cooperar con la Corte Penal Internacional. Hasta ahora la comisión que investiga los hechos no pudo entrar a Israel. Según la ONU, en el conflicto que duró 51 días en julio y agosto del año pasado, 2.200 palestinos murieron frente a 73 israelíes.